¡Que de nuevo teo buga! Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tones, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brothers, pero no olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas súper genialosas. Y llegó el evento de este Pepe Gendarme... no sé cómo le pusieron, maldita sea. Es tímida, ¿verdad? ¿Es amor a primera vista? Pepe Gendarme, Gendarme, ¿cómo se dice eso? Bueno, ahí está. Es un personaje de apoyo épico que se une al equipo Patrulla Pandemonium. Al inicio de cada turno este personaje, siempre que no esté incapacitado, purifica dos reducciones de estadística o reducciones de estadística especiales de todos los miembros del equipo que tengan más del 75% de sus puntos de vida máximos. Y restablece 75% de puntos de vida de los personajes que tengan menos del 75%. Y otorga a todos los miembros del equipo curación continuada, aumentos de ataque, aumentos de defensa durante dos turnos. Luego recupera el 100% de los puntos de vida del miembro del equipo que esté más herido. O sea, hay al menos una orden de detención. ¿No eran orden judiciales o algo así? Bueno, ¿qué hay esas? En el equipo purifica un aturdimiento o silencio aleatorio de tu equipo. Suena muy bien ese personaje, la verdad. Y bueno, más detalles. Las campañas. Usa energía de evento para jugar la campaña. Pepe Gendarme. Gendarme, yo siento que es de por allá, ¿no? Sí, Gendarme. Vamos a decirle así. Y consigue sus piezas y personajes destacados. Obtén fichas de emblema de la temporada 28 para usarlas como intercambio en la tienda de evento. Ahorita vemos todos los intercambios. Corras de Pepe para girar la ruleta especial. Y tenemos las misiones. Completa fases de campaña de evento. Y gira la ruleta gorra de Pepe para conseguir más recompensas. Que ahorita las vemos toditas a detalle. Luego potencia Pepe Gendarme para conseguir aún más recompensas exclusivas. Comprueba las misiones de eventos semanales de remate de temporada. Clasificaciones a partir del nivel 40. Completa objetivos y compite contra otros jugadores para conseguir fichas. Energía, astrofichas de temporada adicionales. Y esas cositas más, pues. Tenemos la primer pieza del asquerosito. Y ya estaba farmeando un poquito. Tenemos 180 gorras de Pepe. Y seguimos juntando los blasones. Y bueno, yo ya estaba farmeando un poquito. Y entonces por eso tenemos 5 piezas más. Y 150 gorras de Pepe más. Y bueno, entonces vamos a checarlas. Antes déjenme reclamar esto, Timuabuge. Ok, ahí está. Ahí está lo del día. Y bueno, empezamos con estas. Pepe Gendarme obtén 100 piezas. Es cuando ya tienes al personaje, me parece. No, serían un montón, ¿no? No, sí son de él. 5.400. O sea, si ya lo tienes en 7.7 te dan estas cosas. Que la verdad es una mentadísima de mamacita. Porque no manchen. No, está muy fea estas recompensas para llegar a 5.400. Pero bueno. Nivel 20. Cuando empezamos a subir de nivel y de tuneo nos dan estas cositas. 150 al tuneo 48. Misiones de campaña. Acaba el acto 2 de personajes destacados. Y nos dan estas. Ahí tenemos al Porky clásico. Tenemos a Penelo Pecchetti. Son personajes geniales, la verdad. Y bueno, muchas, muchas de estas cositas blasones. Ahí tenemos al Pandemonium. Acaba el acto. Por acabar los diferentes actos de las diferentes campañas nos dan estas recompensas. Vamos a ver si tenemos unos títulos especiales. Aquí tenemos uno. Posada, la última nota. Me gusta lo que dice. La última nota. Misiones de ruleta. Gira la ruleta gorra de Pepe. Y te dan del Lucas Pianista. Que es un muy buen evento para conseguir piezas de él. O para conseguir al personaje si aún no lo tienen. Nos dan más piezas del Pepe. Nos dan más gorritos. Energía de evento. Hasta girarla 250 veces. Misiones de remate de temporada. Pues bueno, ya sabemos. Son muchas. Y son algo difíciles porque se está robando cajas. Son las más difíciles, de hecho. Y bueno, acá lo interesante es que aparte de los puntos del pase nos dan astro fichas. Y entonces después podemos ir a esto. El Gambito de Yendarme. Y como conseguimos puntos en este evento. Acaba una misión de evento. Mil puntos. Gira la ruleta. Vales de oro del evento. 500. 50 de energía de evento por 50 personajes. Como el Pepe. Ah, el Pepe Yendarme tiene 50. Los de Sanablanca. Dos puntitos destacados. Dos. Y fichas de emblema. ¿Qué demonios se refiere con los emblemas? El material especial de esto, ¿no? Bueno, acá tenemos las recompensas de los primeros puestos. Ella es vergonzosa, ¿no? ¡Tímida! Ok, creo que le dieron a alguien que no sabe español a traducir este evento. Escapelli, por favor, contráteme a mí. Si quieren traducciones un poquito mejores. Porque. ¿Qué demonios? Ella es tímida. Literal, ya lo tenían en el otro. O sea, pusieron diferentes traductores. ¿Qué pasó aquí? No tengo idea. Pero bueno. Voy a mandar ahí mi solicitud para que pueda hacer eso de los eventos. Y ponga títulos más bonitos. Con los nombres más geniales. Y colores más geniales que puedan existir. Oh, sí. ¿A Ronnie trabajando en Looney Tunes? Creo que sí. No, ya. Fuera de broma. Sigamos con esto. Recompensas por objetivo. Nos dan gorras de Pepe. Nos dan más piezas de Pepe yendarme. Valecitos, energía. Gemitas, vales, azules. Y bueno, orito. Y esto hasta los 500 mil puntos. La verdad, las recompensas siguen siendo una cacucha. Deberían de estar subiendo. Y se mantienen iguales por mucho, mucho tiempo. Es muy difícil el que llegue a los 500 mil. O prácticamente imposible. Si no hacen el pay to win. Y todavía hacen esto de darle 20 piezas. ¿Cómo se alienta a un jugador a que gaste su dinero con esas recompensas cacuchas? No, lo entiendo. Pero bueno. Ok. Bueno, acá tenemos 5 más. Y debemos de checar los intercambios ahora. Lo importantoso, ¿no? Acá tenemos estos intercambios. Tenemos al Silvestre Junior Picador que tiene 45 piezas. Buenísimo. Yo no he probado este equipo. No es que se los pueda recomendar. Así como de... Uy, sí. Ya lo tengo en 7.7. Si están cerca, si quieren probar a los toreros. Todos... Me han dicho que están bien, ¿eh? Me han dicho que están bien. Me parece que tienen algo de esquiva, ¿no? Igual estos brodies. Este... Y tienen muy buenos intercambios ahorita. Vean el General Pandemonium para el nuevo equipo, pues. Tiene también un muy buen intercambio. 30 piezas. El Master Speedy no tan recomendable. Solo si quieren el clásico de los lunares. Pero tenemos equipos bastante geniales. Los lunares yo creo que serían mi primera recomendación. Porque yo los sigo usando hasta el momento el clásico. Y me siguen funcionando bien. Así que Penelope Tigresa es mi recomendación número 1. Tenemos acá también... Este... Al Box Lunar. Que es el otro equipo de los lunares. Este no lo puedo recomendar. No lo he usado. A mí me gusta más el clásico. Ya saben. Por Kikahuna. Tenemos 30. Los Pillastres. Sí son buenos. Yo ya les había dicho. Un ataque seguro en uno de los videos del top, ¿no? De equipos viejos. Definitivamente buenos. Reybox con los Imperiales. Buenísimo. La bolita doncella. Solo si van empezando. Porque tiene 60 piezas. La pueden subir bien. Les puede servir. Cuando vayan empezando. Les va a servir bastante. Está bien. Pero ya para jugadores más avanzados. Supongo que le pueden encontrar ahí algún equipo. Pero no sería de las principales. De nuevo Pillastres. Sanablanca. Señor Vox. Buena. No he escuchado cosas tan grandiosas del equipo de Sanablanca. El de Penélope Ketty. Pero aún así yo lo subiría. Sería de los primeros que subiría. Si no lo tuviera ya en 7.7. Pero me falta a mí a Lucas Pianista. Que de hecho están dando piezas ahí en las campañas. Sam Caballero Negro. Miren los artistas de nuevo. Ya se los había recomendado. Y tenemos. Ok. Esta debe ser mi recomendación número uno. Tenemos acá a los clásicos. ¿Qué demonios? A los clásicos con intercambios increíbles. 30 piezas. Obviamente me voy a ir por estos. Váyanse por el que tenga más rareza de conseguir. Creo que es Pinky de hecho. De los más raros de conseguir. Hay personajes raros que podamos conseguir. Y subir bastante bien en este evento. Está buenísimo esto. Esto es muy poco común la verdad. Porque es un equipo. Se podría decir que reciente. Es del año pasado. Está buenísimo esto. Yo creo que. A ver. Voy a gastarme todo en ellos. Ya va para las 7 este Brody. Y entonces Pinky necesitaría mucho más. En Pinky todo. Ahí está. Ahorita subimos estos. Y bueno. Los demás. Empezamos con una ruletita. A ver si tenemos suerte. Timo Abugue. Esta es la primera que vamos a girar. Pepe Yendarme. De 8 a 15. Y el premio del bote. Con 1.5% de 500 a 1000 piezas. Ok. No nos toca nada. Genial oso. Pero bueno. 8. Tenemos 19 piezas. Esto va a estar feo. La ruleta. No sé si la voy a girar. Pero bueno. Ahora sí pasemos a las campañas. Tenemos personajes destacados. Con este tipo de recompensas. Según yo. Exacto. Estaban dando. Y aquí podemos farmear a Lucas Pianista. Yo creo que me voy a ir así a full a farmear. Harto ya debo farmear más. Porque no he terminado las campañas. Mi error. Mi error. Esto es cuando ya terminas de farmear lo necesario. Pero bueno. Entonces vamos con esto. Ahora en lugar de Lucas Pianista. Si son diferentes personajes. Vean esto. Los toreros. Tenemos también al torito original. Más gorritos de Pepe. Y bueno. Entonces vamos con esto. Son combates. En donde ya debemos de llevar a los pillastres. Estos dos últimos. En los anteriores todavía nos dejan llevar a unos cuantos. Destacaditos. Pero esto sí ya. Si no tienen a los pillastres. Pues se los recomiendo. Váyanlos subiendo definitivamente Tim. No se van a arrepentir. Al menos estos que yo tengo clásicos. Pueden subir a la bruja. A la hechicera. A Hassel. Que es un poquito mejor que este Héctor. Pero bueno. Es que a mí me gusta mucho ese personaje. Así que. Es eso. Y ya lo tengo un poco fuerte. Debo subir al hechicero. Muy bien. No es tanto problema para nosotros. Bueno. De hecho no es nada de problema. 60.000. Llevamos muchísimo. Muchísimo. Más poder. Y muéranse todos. Maldita sea. Ahí está. Con ese sí. Ahora pasemos al último acto de esta primer campaña. En estas no necesitamos a Pepe. Y miren. Al menos en el primero podemos llevar a estos. Ok. Podemos spamear mucho ataque. Así que. Ahí tenemos a alguien que nos cubra. Por si acaso. Por si debemos de curar. Que no creo. Porque llevamos más de 600.000 de poder. O sea. Estamos manchadísimos. Y lo que le sigue con estos. Ojalá podamos conseguir al personaje. Para poder terminar. Al menos. El siguiente. No creo. Sí. Y la siguiente campaña. Sí la podremos terminar. De hecho. Pero bueno. Combate 2. Vamos al combate 2. Team. El Ronnie. Me gusta mucho ese personaje. Combate 3. Nos están dando ahora. Del box torero. Y bueno. ¿Cómo les va en este evento? Team. Díganme. Presúmanme. Ya algunos me presumieron. En los videos anteriores. No se aguantaron. Dicen. Ya me tocó bote de 600. O quién sabe que me escribieron ahí. Me tocó bote en. En mi primer giro. Y así. Qué suertudos. Neta. Qué envidia. Quiero botes. Quiero muchos botes. Ya no me salen casi. Y es muy triste. Veamos. El farm no está tan mal acá. En estos últimos actos. No sé si cambian mucho. En los anteriores. Supongo que sí. Al menos ahí vi. 50. A ver. Veamos las recompensas. Iniciales. 30. Y acá. 22. Si va subiendo. Si va subiendo por combate. De cada acto. No permanece igual. Bueno. El. El último combate. Si te da un poquito más. Los otros 19. De esto. Y por ejemplo. El que yo quiero farmear. Te sigue dando. 22 y 19. Entonces. Es como. Cuestión de ver tú. Cual quieres farmear. Cual de estos personajes. Quieres. Quieres darle más. Nice. 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 Y bueno. Listo. Por completar esos combates. Tenemos más cositas. Super genialosas. Ok. Bueno. Tenemos ahí un poquito más. Y veamos. Acá no tenemos ningún. Un intercambio para este Pepe. Es triste. Vamos a ver. Tenemos otro giro. No hemos tenido. Nadita de suerte. Tenemos 10. Vamos muy lento. Con este personaje. No creo que lo pueda conseguir. En este. Y tristemente. Es un personaje épico. Qué demonios. Siento que no está tan chido esto. Pero bueno. Al menos vamos a conseguir. Un poquito más de piezas. En estos. Que creo que si nos deja. Hacer los. Primeritos. Esta es la siguiente campaña. Olvidé el nombre. Bueno. No lo leí de hecho. Pero bueno. Vamos a darle. Acá. Solo vamos a poder hacer. Me parece que los dos primeros. Es este tipo de eventos. Y ya después. Se farmea poquito a poquito. Estos sombreros. Solo en estos dos. Girar la ruleta. Y hasta que consigamos la 100. Si es que no tenemos nada de suerte. Esa es la manera de conseguirlo. Entonces. Ir pasando estos combates. Al menos estos dos primeros actos. Y bueno. Nos están dando. De tres. Piecesitas. Y llegamos a las 40. Bien. Vamos. Vamos. Bastante bien. Eso es. Este. Moabugan. Moaca. Moaca. Los va a juzgar. El chacal huaco. Ok. Vamos modo ninja. Ahora sí. Vamos modo ninja. 43 con esa era. 46 con estas. 46. Vamos a pasar las 50. Nos vamos a quedar bien cerca. Me cae. Que nos vamos a quedar súper cerca. Y me va a dar. Un perrísimo coraje. Ok. 5. Pero bueno. Supongo que podría ser el siguiente video. Con ruletas. Ahí. Farmeándolo un poquito más. Y. Espero ya poderlo desbloquear. Pero sí. Están muy buenos. Estos intercambios. Ahora sí. Están. Bastante raros. Y convienen muchísimo. Esos de 30. Váyanse por esos personajes clásicos. Que creo que es lo más raro. Que han sacado últimamente. En intercambios. Bueno. Vámonos con estos. Ya debemos de llevar puro. Este destacado. Miren. Nos dejan llevar a los pillastres. O a los artistas. Nada mal. Si llevan a los artistas. Tampoco se les va a complicar el asunto. Tampoco. Ok. Ahí está. Muy sencillo. Les rompemos la carota. Team. De hecho podemos llevar a otros personajes. Ahora. ¿Qué menos destacados? Ah. Ok. No. Es un. Uno de estos. Y ahora sí. Los destacados principales. Pues. Pues. De hecho podemos ir con estos. Y nos va a ir bastante bien. Podríamos ir con. Con todos los artistas. Y va a estar genial. Porque. Yo no veo. Eso fue en automático. Qué monias. Yo no veo equipos contra esquiva. Así que si quieren ir a lo seguro. Entonces. ¿Cuál es la estrategia? Pongan a sus artistas. Y ya está. Aunque no visite. Deja llevar a todos los artistas. O sea. A fuerzas debe ser otro personaje de estos. Pero aún así le van a dar un poquito de esquiva. ¿Vieron? Le dan un poquito de esquiva a ese Sam. Entonces. A ver. Vamos a ver. Te deja llevar al equipo de artistas completo. Así que si nos vamos así. Nada más le deben de poner en automático. Y prácticamente ya tienen esto. No he visto. Pero sí. Mira. Mientras no te aturdan. Tu equipo está genial. Sí. ¿Cuál es el equipo predilecto? Para estos combates. Llévense artistas. Y déjense de molestias. Que igual tampoco es difícil con los pillastres. Los más potentes. Y bueno. Acá debemos de farmear ya todo lo que podamos. Porque ya necesitamos al Pepe. En el siguiente. Entonces. Vamos a comprar mucha, mucha energía. Para farmear al menos estos. Y a ver qué pasa con las ruletas. Y bueno. Terminando ya estos farmeos. Según yo. Prácticamente debes de. Esperar al reinicio. O comprar. O sea. Reiniciar esto con tus propias gemas. Que es muchísimo gasto. Para seguir farmeando estos gorros. Es la única manera que veo. Así que yo digo que se la lleven leve. Farmeen estos dos actos. Todo lo que puedan. Y a la ruleta. Igual en las misiones nos van a estar dando más. Para la ruleta. Así que. Estamos súper cerquita. Vean eso. Los emblemas y qué más. Ya es. Todo lo que pudimos hacer. Casi. Casi cuatro giros. Pero bueno. Doce. Eso estuvo muy bueno. Y creo que sí vamos a poder conseguir al personaje ahorita. Estoy feliz porque sí. Sigue. Ya está. Ok. Si se pudo. Conseguir en el primer día. Estoy feliz. Estoy feliz. Pensé que nos íbamos a tener que esperar hasta el siguiente video. Pero. Lo tenemos. Eso. Eso es todo. Y bueno. Ahí está. La patrulla Pandemonium. Si quieren seguir farmeando a estos. Pues. ¿Cuál sería la recomendación? Váyanse por el intercambio de 30 del San Pandemonium. Y bueno. No habíamos visto los nombres. De sus ataques en español. Desamor. Llama al poli. Es el pepe poli. Ayuda apresurada. Multa al canto. Y bueno. Eso ya. Ah. Trabajo duro. Ahí está. Y bueno. Obviamente. Por tantas piezas. Vamos juntando más de este Brody. Ahí nos dan bastantes gorritos. En las recompensas. En las recompensas por objetivo es la otra manera de juntar muchos de estos. Bien. Ahí ya tenemos casi tres subrangos de este Brody. Está genial. Está genial el asunto. Bueno. Listo. Que a mí me convendría más que los clásicos. Un poquito más el Lucas Pianista. Si sacan su intercambio me parece que ahorita no está. ¿No? Pero si lo sacan me convendría más farmear a este Brody. O bueno. Estar farmeando sus piezas ahí en la campaña. ¿No? Igual poco a poco. No está nada mal. Pero entonces. Ya podemos terminar. Al menos. Esta. No podemos. Solo tenemos. Estos. Estos tres más. Vamos a estrenar al personaje. ¿No? Con su respectivo equipo. De Pandemonium. A ver. Miren. Vean. De hecho. No hemos puesto. No hemos puesto acá. Maldita sea. Todavía no tengo a este Brody. Cierto. Pequeñísimo detalle. Ok. Entonces. ¿A quién podríamos llevar? ¿A quién podríamos llevar acá? No tengo idea. ¿Por qué Miranda? Pero bueno. Ok. Los va a cubrir el Brody. Primera vez que lo vamos a usar. Muy genial. Ay. Debemos de esperar. Ah. Ok. ¿No? Y chéquense esto. Primera vez que lo usamos. Y bueno. Obviamente nos vamos a adelantar todo esto. Para ver si podemos terminar ya este. Que lo tenemos en tres. Entonces solo tenemos dos. Dos actos hasta que lo farmemos. Hasta las cuatro estrellas. Se me había olvidado que no es legendario. Cierto. No lo desbloqueamos. A las cuatro estrellas. A las cuatro estrellas. Y vale. Acá está el farmeo chido. La verdad. Ya tenemos otro para estar farmeando mucho mejor. Cada vez farmeamos mejor. Cada vez farmeamos mejor esos gorritos. Y entonces ahora sí. Vámonos al último acto que tenemos disponible por hoy. Y a ver. ¿A quién podemos llevar? Nos dejan llevar a los de Sanablanca. Entonces nos vamos así. Y nos vamos con los otros. Con los otros. Aunque están súper debiluchos. Pues bueno. No me importa. No me importa. Yo me los voy a llevar al boxy. Protegiendo a la patrulla Pandemonium. ¿Cómo ven eso? Ok. Ahí está. Fabuloso. Nuestro Sam ya está en 7.7. Así que sí nos puede ayudar bastante él. Y bueno. También el señor box. Tiene razón. Tiene razón. Este porque puede revivir. Luego ese Pepe. Porque es muy molesto. Y listo. La verdad estoy feliz. Porque es el regreso de Pepe Le Poo al juego. Estaba olvidadísimo. No sé si era por el baneo que le hicieron. Porque ya saben que. Este. O si no sabían. Hubo problemas con que. Muchas personas se quejaron. De que era un personaje que. Alentaba al acoso. ¿No? Porque acosaba a esta. A esta Penélope. En una caricatura. Pues supongo que ya después. Se alivianaron la generación de cristal. Y ya vieron que solo es una perra caricatura. ¿No? Lo que es. Y no era tanto así. No era tomárselo así. No sé si. No sé qué tanto es chisme eso. Qué tanto es verdad. Pero bueno. Eso es lo que yo me enteré. Ayer paso mi chisme de teléfono descompuesto. Y sí. Ya lo desbanearon al Pepe. Ok. Y el último por ahora. Pero ya tenemos un subrango más. No está mal. En el siguiente vamos a girar ruletas. A ver si podemos llegar al siguiente. Y ahora sí. Terminar. No. Ni podríamos. Se necesita cinco. Y va a decir terminar. La campaña. Al menos esta primera. Pero no. Nanais. Y esas fueron las recompensas. De estos. Bien. Buenísimo. Y nos quedamos en un farmeo. De 24 blasones. De 4 a 10 gorritos. Y pues sí. Miren. Igual debemos checar. Recuerden. Siempre estás checando esto. Y vale. Ahí está. De camino. Me dan más pisecitas de él. Gracias. Y me hacen falta. Gracias. Gracias. Y en el torneo. Entonces. Por farmear así normalito. Nos quedamos en el puesto 26. No está mal. No está mal. Y pues para finalizar. Acá están las Pay to Win. Tenemos acá una bastante genial. Muy interesante. Son las 7 estrellas cósmicas. De todos estos. Está buenísimo. Nada más por las del Voxel Bravo. Estoy tentado. La verdad. Bueno. También por los otros. Pero este es uno ya. De los dos posibles equipos. Y bueno. También te están dando 7. Del Claudio. El Invencible. No está mal. Es para el otro equipo. Del Sam Caballero Negro. Son de todos los caballeros prácticamente. Menos el nuevo. Está increíble. Yo estoy muy tentado a esa. Pero no sé si debería de gastar. Aquí tenemos las otras. Para que se quede el registro. ¿No? Igual. De lo Pay to Win. Algunos les debe. Les podría interesar. ¿No? Eso. También estos videos sirven para registro. ¿Cuáles son las que convienen siempre? También los calendarios. Vean esto. Te dan bastante. Te dan bastante. Si te compras ese calendario. Posiblemente te vaya bien en este evento. Y en cualquier evento en el que te compres este calendario. Y prácticamente eso. Solo eso necesitas. Para avanzar bien. Y bueno team. Ahora sí. Hasta aquí el video de hoy. Les deseo muchísima suerte en el evento. Y muchas gracias por dejar sus me gusta. Comentarios. Y por suscribirse. Cuídense. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Eso es todo amigos. Bip bip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!